Permitidme expresar mi más firme condena por el terrible asesinato de una mujer esta madrugada en Bilbao, a manos de su pareja. Y quiero hoy que nuestro pensamiento y el de toda la sociedad vasca esté con la familia y los seres queridos de la víctima. Como sociedad tenemos la responsabilidad de continuar trabajando unidos y sin descanso para erradicar la violencia machista, la violencia de género y construir un futuro en el que ninguna mujer tenga que temer por su vida.